¡Qué pena! Me ha causado ayer cuando en mis manos su cartita recibí Y alérgala me decía para siempre adiós, adiós Su cartita recibí y alérgala me decía para siempre adiós, adiós Música Se va mi amor, se va mi amor querido Dejándome solito, llorando por su cariño Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós Que en su cartita decía para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós Que en su cartita decía para siempre adiós, adiós Música Se va mi amor, se va mi amor querido Dejándome solito, llorando por su cariño Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós Que en su cartita decía para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós Que en su cartita decía para siempre adiós, adiós Música 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 Música